Hola, mi nombre es Estefania Hubar, vengo representando la pastelería de Healthy Hub. Vamos a hacer un pie de calabaza de castilla con nuez pecana y nuestra masa deliciosísima de pinole. Les quiero hoy presentar los productos chihuahuenses por excelencia. Tenemos a nuestros amigos de pinolitas, deliciosas pinolitas que hoy vamos a preparar nuestra base con ellas. Nuestra base de nuestro pie. Y nuestros amigos de calabaza de castilla, son nuestros amigos de Icampo, que son los mayores productores aquí de calabaza en el estado de Chihuahua. Hay que apoyar el producto local. Vamos a preparar nuestra masa de pinole. Vamos a utilizar pinole, harina de trigo, mantequilla, huevos, azúcar y pumpkin spice de especias. Ok, vamos a ir agregando nuestra masa. Entonces tenemos nuestro pinole, harina de trigo. Vamos a ponerle un poquito de harina de trigo porque el pinole necesita el gluten y el trigo es el único grano que contiene el gluten. Esto nos sirve para poder hacer la masa, poderla estirar la masa. Ponemos la mantequilla. Aquí va. Dos huevos, vamos a ponerle. Va todo en la mezcla. Esta es una masa quebrada. ¿Qué significa eso? Esto significa que es una masa que lleva mucha materia grasa y no la podemos manipular mucho con las manos porque se derrite en la preparación. Y una cucharadita le vamos a poner de pumpkin spice. Entonces lo menos que podamos manipular esta masa quebrada, vamos a prender nuestra batidora. Esta masa también la podemos hacer a mano, no crean que si no tienen batidora no hay opción. Sí, sí la podemos hacer a mano. Listo, aquí es el tip que les digo que es maravilloso porque no le tienes que poner nada de agregado de harina en la parte de abajo. Y es súper sencillo de estirar. Agarramos nuestro palote y hay que ir cuidando el círculo. Que vayamos en forma de círculo para cubrir nuestro molde. Ya ustedes eligen el que quieran. En todos los moldes es posible hacer este pie. No nada más en este que les voy a enseñar yo. Si se sale también poquita masa del plástico no hay problema. Eso de todas maneras lo vamos a cortar. No lo vamos a necesitar. Porque aquí ya vamos midiendo el diámetro de nuestro molde. Se fijan que ya pasó nuestro molde, nuestra masa del molde. Entonces ya aquí voy a quitar la parte de arriba. Aquí está. Quito esta parte. Y pongo mi molde encima. Me voy a apoyar con la mano la parte de abajo. Y sin miedo lo voy a girar en una. Aquí lo que voy a hacer es voy a ir acomodando. Ahí estamos. Cuando ya lo tengas listo, acomodado en todos los bordes, le vas a quitar el papel de encima. El plástico. Y ya de aquí vamos a cortar las orillas. Voy a levantar el molde. Y con el cuchillo hacia afuera vas a ir cortándolo. La masa que cae ahorita se rehúsa sin problema. De esta manera sí queda muy bonito ya con este corte, pero yo quiero que le demos otra vista al pie. Así que vamos a hacerle unas marcas. Vamos a poner los dos dedos aquí y este dedo del centro lo vamos a apoyar hacia afuera. Digo hacia adentro, perdón. Hacia adentro, hacia adentro. ¿Se fijan? Aquí estamos marcándole como unas florecitas, como unos petalitos. Es nada más para que se vea un detallito. Listo. Así nos queda nuestra masa de pinole. El pinole les quiero decir que es un maíz. Viene el maíz tostado y molido. Lo que sigue es lo voy a pinchar. ¿Para qué lo voy a pinchar? En el centro, ¿se fijan? Esto es para la hora de hornearlo. No se encoja también la masa. Se infla y se va encogiendo. Con este tip no se nos va a mover para nada. Ya de aquí nos vamos a ir a horno a 180 grados centígrados por 5 minutos con la masa sola. Es una precocción lo que le vamos a dar. Mientras está nuestra masa que tiene 5 minutitos ahí en el horno, les voy a ir explicando nuestro relleno con calabaza de castilla y nuez de pecana. Ahora, acá tengo, miren, la calabaza. La calabaza sí está un poquito difícil de cortar. Díganle al viejo que sí les ayuda porque sí, sí está pesadita. Y la vamos a cocinar. Aquí les puse, es la calabaza, piloncillo, perdón, y le vamos a incorporar agua. Se los puse así muy relleno para que ustedes vieran, pero no es necesario llenar tanto. De hecho, sería ideal que lo tapen. Le vamos a poner a nuestra calabaza también especias. Nuestras especias, el pumpkin spice es famoso en esta temporada de octubre y de noviembre. Y contiene nuez moscada, jengibre molido, clavo, canela y pimienta jamaica. Esta pimienta es como dulcecita. Queda especiadito rico. Y esto, nos vamos a fuego como unos 40 minutos. Lo vamos a tapar y allá lo dejamos. Así sale nuestra calabaza. Acuérdense que nuestra calabaza de Castilla son productores del estado. Hay que apoyar nuestro consumo local. Nuestros amigos de Dicampo son los mayores productores de calabaza en todo el estado. Ahí están en la central de Abasto si quieren conseguir su contacto, ahí están. Y entonces, aquí, si se fijan, yo lo puse con la cáscara. Cocinar. Le vamos a quitar. Lo vamos pelando. Sin la cáscara lo vamos a procesar. Y así es como queda nuestra calabaza. Así ya está procesada. ¿Sí? Y así ya la vamos a utilizar. Listo. Entonces, para nuestro relleno, vamos a tener miel de maple. Calabaza de Castilla de nuestros amigos de Dicampo. Nuestro, nuez, pecana, azúcar mascabado, huevos, vainilla y mantequilla. Súper sencillo. Nada más vamos a ir incorporando ingredientes. Vamos vertiendo nuestra miel. Esta miel de maple la consiguen en cualquier lado. No es nada en especial, diferente, no en cualquier supermercado. Nuestra nuez. Todo, todo, todo lo vamos a mezclar. No importa la manera, no importa ni los tiempos. Todo es junto. El azúcar mascabado. Los huevos. Nuestra vainilla. Mantequilla. Esta mantequilla la derretimos en el microondas. 30 segunditos, suficiente. Y nuestra calabaza, nuestro puré. Ahí se fue un pedacito, esto que ven aquí es canela. Aquí se lo quitamos. Listo. Entonces, nada más con mi globo mezclo ingredientes. Si les digo que me van a amar con esta receta, van a hacer el hit en las reuniones. Listo, ya tenemos aquí nuestro relleno. Vamos por nuestra masa que tenía 5 minutos en precocción, en horno. Vamos rellenando. Esta receta que les pasé, nos alcanzan dos pies como estos. Ya estamos para irnos a horno, entonces 40 minutos a 180 grados centígrados. Vamos a meterlo a horno. Listo, ya sacamos nuestro pie del horno, donde tenía 40 minutos. Y lo vamos a dejar reposando unas horas a que baje temperatura. Después metemos al refri. Y así es como va a quedar. Este es nuestro resultado final. Lo decoré con higo, frambuesa, romero y unos pensamientos de flor. Aquí tenemos ya nuestra rebanada de nuestro pie de calabaza de castilla, nuez pecana y nuestra base de nuestros amigos de pinolitas. Acuérdense que hay que apoyar el producto local con nuestros amigos de calabazas de castilla, nuestros amigos de Icampo y nuestras deliciosas pinolitas que están exquisitas. Les voy a pasar mis redes sociales si tienen alguna duda, con mucho gusto. Soy la chef Estefania Hubbard de la pastelería de Healthy Hub. Aquí estoy a sus órdenes. Gracias por quedarse hasta el final del video. Me encantó tenerlos, me encantó explicarles esta receta.